bueno buenas tardes, bienvenidos, en esta ocasión venimos a terminar de contar la historia de por qué el canal Rapizante ya les habíamos mencionado, ya les había dejado dicho viendo en otro vídeo anterior y pues vamos a continuarnos con el tema del porqué la letra de aquí en Submur, cuándo fue, el porqué el porqué Rapizante Vini, Rapizante Vini representa un canal feliz solar en el cual pues es como natural es naturaleza y el mundo que ven aquí de imagen en el canal y al principio de los vídeos pues para mí representar pues la gente que este canal es feliz, el sol representa la emoción a la gente porque es que conocimos para el gusto de las personas que necesitan que en los casos recursos, que tienen discapacidad visual y discapacidad motriz también y de la tercera edad también lo hice pues con la finalidad más que nada de compartir mis vivencias ¿no? de cuando viajo, comidas e historias de otros pueblos de mi ciudad, de mi estado, para eso lo hice y también más que nada pues el motivo también, el tercer punto que me llevo a hacer esto es por medio de la acción que yo tuve de trabajo, tuve un accidente laboral en el cual pues se me expandió la retina del lado izquierdo y pues ya no puedo trabajar porque ya no veo bien, la operación fue favorable es un éxito, pero la vista ya no la voy recuperar como tal y esta es la realidad, no esta es mi realidad ustedes ya no, pues esta es mi hombre para trabajar y esto, lo otro, si yo lo se pero por caso ya no puedo laborar en una empresa formal que pues ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo por la operación que pues ahora si que mi vista ya es deteriorada osea pues ya no es, ya no es recuperable y eso fue lo que me llevo también a hacer este canal ¿no? para compartir con ustedes mi vivencia y pues no pedir apoyo, para mi no, sino para otras personas, como vi con aquellas personas que son invidentes también que también hacen descansos recursos, que yo entiendo yo pues yo también soy pobre como todos, como un tío, como uno que me ven en otros estados también, en otros países, pero esto me impulso ¿no? cuando yo estaba pues ahora si que en el hospital en los momentos que me hicieran nacido y yo decía pues ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer después de la operación? ¿cómo me voy a quedar? todo eso yo me preguntaba porque ya no podía asimilar, porque mi ojo derecho lo perdí desde niño, desde los 16, 17 años en cual pues no veo absolutamente nada y con el izquierdo pues era el único ojo, con el único ojo perdón que veía y pues ahora si que, espero y me entiendo alguna persona que tenga discapacidad visual, que sea invidente pues me va a comprender y les va a hacer entender que se siente, ¿no? o sea, se siente terrible, o sea, yo estaba aterrada de que, o sea, no veo, o sea, yo me deprimí profundamente, o sea, ya no estoy en ese proceso de recuperación en la cual pues no es fácil, para mí es similar, puedo ir en la calle caminando, pero más de un metro o tres metros y yo ya no veo más, él es ese motivo también que me impulso, ¿no? yo dije bueno, si ya no voy a trabajar, no voy a hacer esto, pues yo quiero convivir con la gente quiero convivir, platicar mi historia, el porqué es, el porqué es, el porqué es, el porqué es, y si fui a ayudarnos a hacer que nos escuche muchas organizaciones, ya no voy a salir adelante, no voy a salir adelante, no voy a salir adelante con ellos, y pues viajes, más viajes bonitos como si no se ir a Chaparra, pueblitos, igual pues, ya les pido que, que también, este, se suman, ¿no? se suman a este equipo, eh, para si ocupas alguna ayuda o tienes ayuda para ti, los contactos del directo medio de Facebook, que es una cuenta oficial del canal, eh, no es una página, así que es una página un grupo conmigo, es una, es una cuenta normal como la que tú tienes, eh, como la que tienen tus hijos, tus amigos, es una cuenta normal, eh, ahí nos mandas una solicitud, y el logotipo es el mismo que ves en YouTube, es el mismo en Facebook, en TikTok también subimos videos, videos, más yo subo muchos videos, ahí, pues, para distraerme, que eso es lo que me ayuda a despejar mucho sobre este tema, de la recuperación, y ahí vamos a convivir, ¿no? a convivir, ahí para que nos regales tu like en nuestras redes sociales, y si tienes alguna ayuda para alguna persona, me lo hagas saber, y, o, si quieres ir tú personalmente, con mucho gusto, te ayudamos a que llegues a esa persona, o si conoces ya a alguien que necesite, de igual manera, nos lo saben, y nosotros la apoyamos de una forma o de otra, el motivo por el cual no hemos estado subiendo videos últimamente de, o no hemos subido videos, todavía de historias, así contundentes de personas que necesiten, es porque ya me encuentro trabajando con una organización, una agrupación que ayuda a discapacitados a personas de tercera edad, pero estamos apenas, este, organizando la, la secuencia de muchas historias, y hay algunas historias aquí en la puerta, en el cual, pues, estamos grabando, estamos, eh, buscando la forma de poderles ayudar, y poderles, pasar aquí, no, pasar por aquí por YouTube, eh, hacer las tomas, eh, nada, de esto es, como, mentira, ¿no? Nada es ficticio poder crear, este, lo van a ver, entonces, estamos en un proceso también, aquí de, en este, con la organización esta que, yo le pedí el apoyo, eh, no para mí, así, de que, sabes que yo, puse un canal de YouTube, pero, yo quiero ayudar a las personas, yo, la verdad, no tengo dinero, como, que me dan, pues, ahora sí que, de seguro, es lo único que depende, de eso, para gastar, ¿no? O sea, para los gastos, niños, y, pues, hay que pensar ayudar, y, ya le dije a esta organización, ¿no? a los presidentes, a la, eh, organización, yo les dije, ¿saben qué? Yo quiero ayudar a otras personas, a otras personas, eh, tal, este, discapacidad, y, ok, me dijeron que sí, y, pues, con más ganas, eh, voy a conocer este canal, y, ya son 18 seguidores los que están suscritos, pues, les agradezco, y, pues, lo que me requiere aquí, ¿no? que siga más adelante, para ayudar a más personas, más que nada, este, es un canal, pues, ahora sí que he hecho, para que nos escuchen, para que nos escuchen, las autoridades correspondientes, y organizaciones de apoyo, que les corresponde ayudar a una gente, ¿saben? Entonces, pues, mi nombre es Jorge, espero, y, me hayas entendido, y decir, explícito, mis palabras, por que hice este canal, y, comparto este video, comentando, y, eh, ayúdanos a llegar a más personas, de escasos recursos, con discapacidad, por pisón, motriz, y, de la tercera edad, para ayudarnos entre todos, en buscar una salida, y convivir, ¿no? Convivir todos como una comunidad, y el no deprimirnos, yo no llevo a lo personal para mí, y, sigamos adelante, y, muchas gracias por, por su tiempo, y sus comentarios.